No me gustan las manguernas, ni creer a dos a un tiempo Y el que sirve a dos amores, o a un alguno que daba Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Yo también, si vuelvo, viva que me vas a dar La vida más hace mal, ni hay que vivir de ilusiones Si otras ganan por lo que haces Yo también, yo también quiero ganar Muchísimas gracias ¡Gracias!